Ojito, segundo vídeo con gorra que me queda un poco rarilla la verdad Pero bueno gente, lo importante, el otro día estaba viendo un vídeo de MrBeast Cuando de repente en la parte derecha abajo me salió un vídeo muy extraño Como estáis viendo por pantalla, 5 ganadores de MrBeast que rompieron el sistema Básicamente me salió un vídeo donde este chaval recopila a 5 ganadores de los vídeos de MrBeast Que los han pillado haciendo trampas Y viendo esto pensé, tengo muchas ganas de reaccionar a este vídeo como estáis viendo por pantalla Es de mi colega Manzana, suscríbete es igual a una manzana Tiene 15.000 suscriptores, pero tiene vídeos literalmente con muchas visitas O sea, tiene muy pocos suscriptores y tiene vídeos con muchas visitas Pero bueno, tendréis el link de su vídeo aquí abajo en los comentarios de este vídeo Vale gente, empezamos con el vídeo Vale, bien Sin embargo, MrBeast reparte mucho dinero en sus vídeos O sea, ojalá tener a MrBeast aquí a mi lado Para decirle por favor dame un poco de dinero porque madre mía Perfecto Tramposos Este vídeo El vídeo del juego de calamar de MrBeast Creo que es el vídeo más visto de YouTube en cuanto a un gameplay Porque madre mía, o sea Tiene muchas visitas A ver esto Vale, Lamborghini Juego de calamar Vale, primer ejemplo Perfecto Ojalá, ojalá, ojalá yo A ver el amarillo A ver el amarillo MrBeast por su parte Se voltea en ese preciso momento Esto no sé yo qué opinar Ya que como estáis viendo por pantalla Está tocando el coche con su culo O quiero entender eso Que está tocando el coche con su culo Así que yo esto No lo considero como una trampa Por así decirlo Ya que está tocando con su culo El coche Ya que no sé si MrBeast En este vídeo Dijo Que para ganar este coche Tienes que tener la mano encima O solamente con una parte de tu cuerpo Tocando el coche Ya te vale Ya que bueno Por ejemplo Esta chica Entiendo que la mano está tocando el coche Pero es que no sé si este chaval Está tocando el culo con su coche No sé si esto vale Vale Muchos clips Tratando de fundar a MrBeast y su equipo Por no darse cuenta de esto Sin embargo Este chico en realidad No estaba haciendo trampa Vale Unos minutos antes Había pasado lo siguiente Chris arranca el limpia parabrisas No Ah vale entiendo Ahora tenemos un limpia parabrisas Que si tocas con la mano derecha Técnicamente sigues tocando el auto Si te fijas bien en el momento Que el chico de amarillo Se amarra los zapatos Está sosteniendo el limpia parabrisas Con su mano derecha Muy bien eh En realidad no está haciendo Ningún tipo de trampa Sin embargo Después de este vídeo Salieron decenas de tiktoks Acusándolo de tramposo Lógicamente No hace el tiempo siquiera De ver el vídeo De ver el vídeo claro Y rascar un par de millones de visitas Pero a diferencia de este caso Donde solo fue una persona La que hizo trampa Existe otro reto Bro literalmente Hago yo el reto del Lamborghini Y es que me muero Y es que Mi mano sigue enganchada eh O sea Imaginaos No solo fue una Si no miles de personas No en el siguiente caso Acusadas de jugar sucio Vale En unos 3 años MrBeast lanzaría un concurso virtual Entiendo Esto quiere decir que no necesitabas estar ahí para participar Ya que era época de la pandemia Vale 2020 Tienes que descargarte una aplicación creada por el equipo de MrBeast En la que una vez dentro Tenías que colocar tu dedo encima de la pantalla E ir moviéndolo para detectar que eres humano El reto comenzaba cuando MrBeast diera el aviso Y la última persona en todo el mundo Que sacara el dedo de la pantalla Se llevaría a casa la suma de 20 Pues yo esto no lo sabía eh Lo llevo a saber Y vamos eh Literalmente Me encierran eh Mil dólares El problema sería que las personas Podrían fácilmente usar elementos Eso es verdad Para suplantar el tocar la pantalla Y ganar haciendo trampa De hecho estos rumores se hicieron más grandes Cuando algunos youtubers gringos Mostraban métodos para hacer trampa Imitando el movimiento de un dedo Usando máquinas O incluso impresoras 3D Teniendo con esto una victoria prácticamente segura Eso es verdad Cuando todo era virtual y MrBeast no podía ver a nadie Era imposible saber si las personas estaban jugando legalmente Al final de este concurso solo quedaron 4 finalistas Y a pesar de que MrBeast dijo que solo habría un ganador Al ver que ninguno de estos quitaba los dedos de encima Se sospechaba que quizás alguna de estas personas estaba haciendo trampa Claro Para evitar problemas el señor bestia decidió darles a cada uno 20 mil dólares Uff Asunto solucionado Bueno nada mal eh La gente comenzó a criticarlo Ya que no había forma de saber si las personas que ganaron Eran en verdad ellos o estaban usando máquinas Bueno mucha envidia también eh Mucha envidia Se lavó las manos para no dar explicaciones Pachando el reto como un completo desastre Sin embargo la verdadera polémica se dio en el siguiente caso Vale A ver siguiente caso El juego de calamar Vale El juego del calamar en la vida real A ver Los participantes tenían que dar vueltas en círculos alrededor de las sillas Mientras que sonaba la música del juego del calamar Si la música paraba tenías que sentarte Y si te quedabas sin sillas entonces estabas fuera Vale Las palabras eran bastante simples Todo el mundo lo conoce Pero MrBeast agregaría un detalle muy importante a esto Ustedes tienen que moverse todo el tiempo No se paren ni se sienten El cual sería que en todo momento los participantes debían estar en constante movimiento Sin detenerse en las sillas y que todo sea cuestión de suerte Sin embargo se puede ver claramente como uno de los participantes ignora completamente este detalle Mmm no se yo si esto es realmente trampa Ya que se estuvo quieto un segundo o mejor dicho un par de segundos No se yo si esto considerarlo como trampa Pero bueno entiendo que haya gente que se moleste Ya que la otra gente se va moviendo y este chaval se para un par de segundos Lo puedo llegar a entender Pero a mi a mi parecer no me parece que esté haciendo trampas No se que opinareis Y dando grandes zancadas para estar Mmm bueno En una mala posición Lo curioso es que fue este Puedo abrir sus cartas eh Ganó Uff mucho dinero eh Me cago en Con esto un gran debate en la comunidad Ya que hubo mucha gente que consideró que este concursante había ganado haciendo trampa Me tomé el trabajo de ver varias veces esta parte por opinar al respecto Y creo que mi chico si estuvo abusando de quedarse quieto Bueno En cada silla De hecho Si que es verdad que hace jugadas un poco extrañas No se que opinareis aquí abajo en los comentarios de este video Pero uff este chaval juega muy bien sus cartas eh Mmm no se yo Tres personas, dos sillas, uno debe dice Mmm Sigan moviéndose, tienen que seguir moviéndose, tienen que seguir moviéndose No se yo creo que no Estaban caminando con normalidad Ahora considerarlo y acusarlo de tramposo Tampoco Ya ya tampoco Tampoco Si hemos jugado este juego de chicos Si Uff ¿Cómo? Bastante común No 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 Eso es, una estrategia Sin embargo hubo videos en los que literalmente lo llamaban basura Y le exigían a MrBeast que le quitara el dinero No voy a decir lo que estás pensando Es que también os digo que hay mucha envidia O sea en cuanto un chaval gana 400 mil dólares Ya salen 10 mil chavales por internet Acusándolo de todo Que sigue haciendo trampas Mucha envidia O sea lógicamente esto viene a raíz de la envidia Ya que si no O sea si yo por ejemplo tengo 500 mil dólares Yo no haría un video sobre este chaval O sea lógicamente no Pero ya sabemos como son en Estados Unidos Nos saltamos directamente hasta el año 2022 Vale Hace dos años Lo de que MrBeast se regale una isla O sea que es Madre mía Que locura Vale Luz verde Luz roja Una parte de este juego Jimmy menciona lo divertido que es dejar el micrófono en el suelo Y ver como todas las personas se quedan quietas esperando la orden Sin embargo en ese momento pasó lo siguiente A ver Luz roja Luz verde No hay límite No puedo dejar el micrófono y esperar ¿Qué pasó? Estaremos aquí un rato Alguien quiere un bocadillo Uy Espera Espera Definitivamente estás eliminado Un participante comenzaría a correr de la nada Pero esto nos trampa chavales Si este participante queda totalmente eliminado Es que no entiendo Y siendo el primer ganador del juego MrBeast obviamente se dio cuenta de esto Y le dijo rápidamente que estaba eliminado Sin embargo lo que Jimmy no tomó en cuenta Era que él mismo había dicho segundos antes La frase Luz verde Dijiste luz roja Luz verde Así que Luz roja Luz roja Esto es un punto muy interesante O sea básicamente cuando MrBeast decía luz verde Los jugadores se podían mover Muy bien jugado por este participante Y yo creo que este chaval tiene toda la razón O sea el participante No la persona que está haciendo ese vídeo Cuando estabas explicando las reglas dijiste Claro Eso es verdad Luz verde Así que Fue muy listo A ver a ver a ver De Minecraft Vale Uf Hasta aquí todo bien Suponía que como era gente conocida Nadie haría trampa Ni nada extraño Resulta que a tan solo una hora De comenzar el evento Hubo un youtuber Que había sido capaz De encontrar el tesoro Y llevárselo 100 mil dólares La polémica viene a continuación Pues resulta que después De terminado el evento Se revisaron las grabaciones De las pantallas de Tabo Para ver cómo fue Que encontró tan rápido el tesoro Encontrándose con la sorpresa De que este youtuber Había aumentado la configuración Aumentó el fuego Para hacer esta técnica Bueno Dicho esto No lo considero trampas Ya que básicamente Son trucos legales Que existen en el juego Ya que tú te puedes poner El fob que quieras En Minecraft O sea Si tú por ejemplo Juegas con un fob a 60 Y existe la posibilidad De ponértelo a 120 Yo creo que No tiene que haber ningún problema En que si tú por ejemplo No lo sabes Pues es culpa tuya Yo es que por ejemplo Si que lo sé Me lo pongo Y te gano por saber este truco Es que yo esto Como trampa no lo veo No lo veo como trampa La verdad Yo lo veo bien Él básicamente Usa sus trucos Y usa el fob Legal de Minecraft Por mal bro Gana 100 mil dólares Como puedes observar Este pequeño cambio De configuración del juego Aumentó el fob Podría tener una especie De rayos X Cuando saltaba Para ver a través de las paredes Sin necesidad de picar Los materiales Vale Sigo sinceros Esto se puede considerar Una ventaja muy grande Bueno es una ventaja Pero bueno Ya que viendo a través de las paredes Es mucho más fácil Encontrar Hombre lógicamente También es cierto Que Tavo en ningún momento Usó problemas Ni nada parecido Es que todo esto Todo esto está en Minecraft O sea Todo esto Está dentro del juego O sea No es ningún truco No está haciendo trampas Todo esto está en Minecraft Y es totalmente legal Usarlo Todos Solamente que se vio Una especie de técnica Claro Son técnicas secretas No lo consideraría como trampa Esto me parece más un error De los que organizaron Muy bien Opino igual Prohibido cualquier tipo de cambio En las configuraciones del juego Que te den cierta ventaja Eso es La mayoría de estas acusaciones Son solamente gente Que quiere generar polémica Eso es Todos los casos que te mencioné No encuentro ninguno En los que la gente Haya tenido razón Un par que otro Que es debatible Pero nada tan exagerado Opino igual ¿Eh? Quieren hacer ver Literalmente hay gente Que le dijo cosas horribles Al chico del calamar Que no voy a poner Lógicamente Lógicamente Mucha envidia Mucha envidia Muchas gracias a los miembros del canal Por apoyar el contenido Ya se acabó el video Madre mía Pues muy buen video Aunque yo sinceramente No lo diría así Ya que usaron Trucos legales Para básicamente Ser muy listos Pero bueno gente Espero que este video Os haya gustado Y nos vemos Mañana más Con otro video En el canal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!